Defensa de Álvaro Uribe envió duro carta a la jueza encargada del caso por no aplazar la audiencia contra el expresidente. Máxima gravedad. El abogado Jaime Granados apeló que la jueza Sandra Heredia Aranda le manifestó que no era posible reprogramar la audiencia fijada para el viernes 6 de septiembre de 2024. El viernes 30 de agosto de 2024, la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez radicó una carta en el despacho de la jueza Sandra Heredia Aranda, encargada de llevar el caso del presunto prado de procesar soborno a testigos y sobornos por parte del exmandatario. La misiva se refiere a la negativa de aplazar la audiencia citada para el 6 de septiembre del presente año. El abogado defensor de Uribe, Jaime Granados, afirmó que la jueza indicó que no era posible reprogramar la audiencia fijada para el viernes 6 de septiembre, justificando que la presencia del acusado no era requisito para el desarrollo de la audiencia. Por este motivo, Granados envió la carta al despacho de Sandra Heredia Aranda. Como defensor técnico me parece de la máxima gravedad que no se haya accedido a la petición justa, racional y proporcional que ha elevado mi representado, indicó el jurista. En el escrito también precisó en la misiva que lo pedido no tiene que ver con las simples condiciones mínimas de validez del acto procesado, sino con la garantía de los derechos del procesado, siendo claro que toda persona tiene el derecho de asistir al juicio que se le adelanta y también de ejercer su derecho a la defensa material. Jaime Granados afirmó que el líder del Centro Democrático manifestó sus deseos de acudir a la audiencia y ejercer su defensa material, motivo al cual el abogado penalista consideró equivocado en sostener que los derechos del procesado están plenamente garantizados con la asistencia del defensor técnico. La defensa del expresidente Álvaro Uribe resaltó que la propuesta al despacho de la juez, que es la audiencia del caso, inicia a las 9 en la mañana, media hora después de la llegada de Uribe al aeropuerto José María Córdoba de Río Negro, quien llegará de un vuelo internacional. Como lo expuso en su petición y como se allegó en la documentación anexa, el doctor Álvaro Uribe Mélez debe tomar un vuelo a las 0044 de la madrugada de Paraguay, con destino a Ciudad de Panamá, en donde en teoría debe llegar a las 5.58, es decir, 6 horas y 14 minutos de vuelo, indicó la misión. La carta del abogado Jaime Granados detalló que el líder del Centro Democrático posteriormente debe hacer una breve escala y partir a las 7.01 de Ciudad de Panamá, para estar aterrizando a las 8.25 en el aeropuerto de Río Negro, es decir, otras una hora y media adicional de vuelo. En ese sentido, nos preocupa que la señora juez le parezca adecuado que el procesado, de 72 años de edad, concurra a una audiencia después de tener que tomar, desde primera hora de la madrugada, dos vuelos que suman casi ocho horas de vuelo. Por esta razón, cuestionó la decisión del despacho. Con todo respeto, señora juez, ello no corresponde a un tratamiento mínimamente garantista e incluso desconoce la dignidad del procesado. Me pregunto, respetuosamente, si la representante del ente persecutor estuviera en condiciones similares a las que plantea el procesado, ¿se le impondría participar en la audiencia así? Se lee en la misión. El abogado penalista también propuso que la audiencia inicie el 12 de septiembre de 2024, otra fecha programada por la juez Sandra Heredia Aranda. La petición elevada por el procesado se da por una situación objetiva y no genera grave afectación al proceso, pues la audiencia preparatoria puede comenzar el día 12 de septiembre, es decir, solo seis días después, agregó la misión. Por último, se lee en la carta enviada por la defensa de Uribe reconsiderar la decisión de reprogramar la audiencia. En ese orden de ideas, apelando a su deber como garante de los derechos del procesado, a las debidas garantías que debe tener este proceso, le solicito respetuosamente que reconsidere su decisión y acceda a lo pedido por el procesado. Aseveró la carta enviada por Jaime Granaos. Son presas en la audiencia. En la entrevista con Semana, Jaime Granaos afirmó que está evaluando qué acciones tomar frente al cúmulo de decisiones que se han presentado. Estábamos esperando que se consolidara la situación a la que se iba a presentar el expresidente de cara a las audiencias preparatorias de juicio oral. Además, recalcó al citado medio que lo sucedido con el expresidente Álvaro Uribe hasta la fecha es solo sorpresa tras sorpresa. La primera sorpresa fue que luego de haber presentado una denuncia y aportado elementos de prueba para que la Corte Suprema tomara una decisión de abrir una investigación y llamar indagatoria al senador Iván Cepeda, terminó con una compulsa de copias contra el expresidente Uribe. Y agregó, nunca se tuvo en cuenta la versión libre y para sorpresa de todos, durante cuatro meses a espaldas del expresidente se le investigó, pese a que se había pedido que se certificara qué procesos cursaban. Nos ocultaron esa información.